The Joker, película recibida por la crítica y los fans de manera increíble, tiene una serie de secretos y un manejo de psicología de manera impresionante. Pero antes de hablar de ello, quiero aclarar que este video contendrá spoilers, así que si no has visto este filme, corre a tu cine más cercano y disfruta de lo que nos muestran en esta cinta, y puedas comprender un poco mejor de los argumentos que hay en este video. Este es un canal de música, por ello será un contexto netamente musical, mezclando la relación de la misma con la película. La historia a grandes rasgos es sencilla, un hombre de nombre Arthur Fleck que enfrenta la crueldad y el desprecio de la sociedad que lo rodea, ganándose la vida como payaso por las mañanas y por las noches va a espectáculos de stand-up a aprender el humor que le gusta a esa sociedad, y apuntar todo en una libreta para después intentarlo, pero él siempre termina siendo el asmerreír, sumando que padece una enfermedad de risa incontrolable, misma que le provoca aún más el rechazo social. Finalmente, una serie de eventos que ocurren en el desarrollo de la trama logran distorsionar la visión del mundo de Arthur, y poco a poco se convertirá en el villano con sentido que todo mundo conoce, logrando que sea una película visceral. Pero, ¿qué relación tiene esto con la música? Más de lo que te imaginas, por más simple que parezca, hay temas que van ad hoc con lo que sucede en la trama. La película está ambientada en los años 80's, específicamente en el año 1981. En ella, encontramos canciones desde Frank Sinatra, Grimm, Jimmy Durante, The Guess Who y muchos más. Y cada canción directa o indirectamente tiene que ver con el Joker. Por ejemplo, en algún momento de la película se interpreta una canción de Frank Sinatra titulada That's Life, donde encaja perfectamente en el contexto en el que evoluciona el Joker. La estrofa dice así. Fui una marioneta, un pobre, un pirata, un poeta, un peón y un rey. Escuchemos. Siguiendo con más referencias musicales, el nombre artístico de Arthur es Carnival, haciendo alusión a la canción My Name is Carnival de Jackson C. Frank. Si quieres más referencias musicales con The Joker, déjame en los comentarios para un video más elaborado. Se hizo mención a grandes rasgos para poder comprender el por qué es importante la música en esta película. Así que deja tu comentario si estás interesado en más. No olvides suscribirte. Ya teniendo el antecedente, la canción más oscura de la película es a la par con la escena más icónica de la misma. Y aquí es donde viene lo importante de cómo una canción puede darle un giro inesperado a las películas, por la polémica, por la crítica de quien la compuso. Pero se olvidan de un contexto importante. Hay que saber separar el arte del artista. La escena es cuando ya vemos a un viejo Arthur desvanecerse para convertirse totalmente en el Joker. Maquillado, bien arreglado y terminar una etapa para comenzar otra. La brillantez de la escena es tan icónica que solo bastaron menos de dos minutos para hacer la transición de Arthur a Joker, con un elemento bastante fundamental, la música. En esta escena vemos a el Joker descendiendo por el elevador de su apartamento. Lleva ya su característico traje elegante. Al instante suena Rock and Roll 2 de Gary Glitter. Un cambio de escenario nos sitúa en las escaleras mismas donde al inicio de la trama sube agobiado, cansado de ser la burla de la sociedad, de cuidar de su madre. Ahora está bailando. El clímax de todas las situaciones que poco a poco detonaron en un nuevo ser. Ahora, todo es distinto. Vemos a un Joker sarcástico, sin preocupaciones, bailando, fumando un cigarrillo, pisando los charcos de agua que hay. Dos minutos bastaron para poder expresar lo que realmente el director quería. Todo complementado con la canción de Gary Glitter. Pero aquí hay un secreto oscuro con esta canción, y que perfectamente lo relacionaron con el personaje del Joker. Los pondré un poco en contexto. Gary Glitter es un músico, compositor inglés que fue reconocido en los años 70's. Esta época en donde el apogeo era el glam rock, su primer disco debut titulado simplemente Glitter, fue un parteaguas del género, hasta mediados de los años 80's. Pero, ¿Gary Glitter realmente fue importante? La respuesta es sí. Pese a que por la película comenzó a sonar mucho el tema de Gary Glitter, podría ser para cualquier persona, músico o cualquiera. Pero te pondré unos ejemplos de la influencia en muchos artistas, incluso leyendas. John Jet, de la banda John Jet and the Heartbreakers, hizo un cover de la canción Do You Wanna Touch Me, de Glitter. La banda de rock gótico, Sisters of Mercy, han mencionado que una de sus influencias directas en la banda es Gary Glitter. Freddie Mercury utilizó el seudónimo de Larry Lurex, un nombre influenciado en Gary Glitter. Ese nombre artístico lo utilizó para un proyecto musical, que incluso estaba siendo a la par cuando lanzaron el álbum debut de Queen. Freddie Mercury utilizó ese nombre para evitar confusiones. La fama de Gary Glitter tuvo un descalabro importante a finales de los 90's, pues fue acusado por crímenes sexuales en torno a menores de edad. Pasó tiempo y finalmente en 2015 fue condenado a 16 años de prisión por delitos similares a los comentados previamente. Pero, ¿qué tiene de especial esa canción de Rock and Roll 2? Antes del escándalo, la canción se utilizaba como emblema en los eventos deportivos con el singular grito de Hey, que suena en la canción. Esto era para alentar a los fanáticos a retumbar el estadio o arena donde sonaba este tema, y así tener mucha interacción. Principalmente la canción sonaba en eventos de hockey y la NFL. De hecho, en aquellos momentos, la canción era conocida como The Hey Song, que como se le conoce originalmente. Pero después de saber la sentencia de Glitter en 1999 y más por los cargos que se le atribuían, las empresas de entretenimiento como la NHL, NFL, MLS y demás decidieron no volver a utilizar este tema dentro de sus espectáculos. En el cine y televisión, la canción Rock and Roll 2 se utilizó en varios trailers y en momentos de películas como En Muerte Súbita de 1995, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. También se incluyó como parte del soundtrack de la película y ganadora del Oscar The Fool Monty, que es una comedia de 1997. También series de televisión como En Los Simpsons incluyó la canción en algunos de sus episodios. La última vez que se utilizó este tema fue en 2004 para la cinta Conociendo a los Fuckers. Tuvieron que pasar 15 años para que la canción sonara nuevamente en una película, y esta fue en The Joker. La crítica y la presión social de algunos persinados en estar en contra de la decisión de incluir la canción en el soundtrack no se hizo esperar. Argumentando cómo es que podía ser incluida una canción compuesta por un convicto. ¿Cuál es el impacto de la canción? Sencilla. El director Todd Phillips ha manejado la psicología de manera extraordinaria. Él ha sido director de la trilogía The Hangover, o mejor conocida como ¿Qué pasó ayer? Y fue productor de la película ganadora a varios premios Oscar con Nace una estrella, la versión remasterizada con Lady Gaga y Bradley Cooper. Sin embargo, manejando lo de la psicología y mencionando algunas referencias a varias canciones en la película, quizá fue inconsciente o directamente a propósito el hecho de usar una canción hecha por un músico acusado de abuso infantil y hacer la referencia a la historia del Joker, que justo antes de la icónica escena de las escaleras, se entera que sufrió abusos sexuales cuando era niño. ¿Coincidencia? No lo sé, pero si fue planeado, fue psicológicamente bien trabajado. Aún puedes disfrutar de The Joker en las salas de cine en cualquier país. Si ya la viste y no notaste esas referencias, te invito a verla para que puedas notar la importancia de la música en este filme. Si quieres más contenido como este, déjame tu like y tu comentario. Yo soy tu amigo El Melómano, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!